Buenos días, saludos a todos los suscriptores y amigos del blog. Mire, a veces, con cierta frecuencia, nos sentimos acobardados ante un mundo que nos aplasta, como si cayera en nuestra cabeza una losa de cemento. El mundo es complejo, es complicado, es difícil, nos causa muchas veces mucha frustración. Y ante esa frustración, la frustración lleva consigo aparejado la consecuencia de la rabia, de una rabia interior que quiere salir y descargarse como sea ante los hechos de la vida que nos violentan, que no nos respetan, que nos hacen centros pequeñitos, como gusanos, como cucarachas. No somos cucarachas. Entonces, todos los seres humanos, mire, antes de ser médicos, ministros, presidentes, gobernadores, arquitectos, antes de nada de eso, todos los seres humanos, sin excepción, negros, blancos, amarillos y rojos, somos seres humanos, y como seres humanos, y solo como seres humanos, con ese título, que es el título que todos tenemos desde el nacimiento, con ese título, y solo con ese título, merecemos un respeto total, y nosotros ofrecer también ese respeto. Y muchas veces, nuestra violencia está muy justificada, porque somos puteados por la vida. Puteados, porque, ¿qué pasa? Imaginemos una persona normal, una persona que está casada y tiene dos hijos, y tiene un trabajo, y tiene que educar a sus hijos, tiene que atenderlos, tiene que hacer sus ocho horas de trabajo como mínimo, y un montón de cosas que luego hay que resolver de la vida. Hay que comer, hay que comprar, hay que pagar los impuestos, hay que hacer esta gestión, que si sale, la luz no va, que si tengo que llevar a un fontarero, que si no sé qué. Y la gente anda agobiada, puteada, y esto en el mejor de los casos, porque otra mucha gente, otra mucha gente está en la puta basura, en la puta mierda, porque donde vive hay una violencia extrema, vive en la puta miseria, no tienen para comer. Muchas veces, si vive en una casita, es una casita, ¿cómo le diría?, una chabola, todavía hay millones de personas viviendo de esta manera, mientras otros acumulan riqueza. Y, por ejemplo, este Elon Musk, creo que se llama, el hombre más rico del mundo. Ayer leía que otra vez vuelve a ser el hombre más rico del mundo, se ve que se había quedado en segundo lugar. Pero, señores, yo le diría a este señor, yo le diría a este señor, si lo tuviera que decir, le diría, oiga, ¿cómo usted tiene valor para pavonearse de ser el hombre más rico del mundo? ¿Cómo usted puede estar tranquilo por dentro, cuando usted tiene, no sé cuántos miles de millones de dólares, y otros no tiene ni un euro, ni un euro, para vivir en el día de hoy? ¿Cómo usted, cómo la gente alaba a este tipo de personas que han dedicado su vida a hacer dinero? Porque, claro, hay gente que dice, ay, qué tío más listo, joder, este tío es como un modelo para mí, porque yo también quiero ser poderoso, yo también quiero tener mucho dinero, yo también quiero sentirme el mejor de lo mejor. Mire usted, usted sí que puede sentirse el mejor de los mejores, pero, ¿sabe cómo? Siendo honrado, siendo generoso, siendo solidario, mirando a la cara con cariño a la gente, teniendo compasión, teniendo generosidad, aprendiendo a educar a sus hijos, y para eso tiene que formarse bien. Si tiene una pareja, procurando que su amor y su cariño sea de verdad. Todo eso, eso vale infinitamente más que ser el hombre más rico del mundo. Yo, yo, nunca he luchado en la vida por el dinero, se lo digo francamente. Mi deseo nunca ha sido tener dinero, no, yo he querido ser un buen psicólogo, yo he querido estar bien preparado para eso, yo he querido, pero nunca he deseado decir, bueno, porque yo he tenido oportunidades reales para hacer mucho más dinero del que tengo. Tengo el dinero para vivir, pero nunca he deseado ese tipo de riquezas. Hay otras riquezas más importantes. Entonces, señores, estamos aplastados muchas veces por un mundo que no hemos creado para las personas, que hemos creado para comerciar, para el dinero, para... es como yo le digo a ustedes, decía en otro vídeo, decimos, inteligencia artificial. Muy bien, pero señores, si en el mundo, ahora mismo, en este instante, hay millones de niños, de uno a veinte años, de niños y de jóvenes, que tienen una inteligencia como la copa de un pino, y estamos, vamos a crear un montón de inteligencia artificial, y a eso no le hacemos ni puto caso, ¿eso por qué? Por una razón muy sencilla. Porque los que tienen el dinero y el poder, quieren tener mucho más dinero y mucho poder, y saben que la inteligencia artificial le va a dar muchos millones de dólares. Y por eso están dedicando e invirtiendo en eso, y no invierten, yo que sé, en proyectos que ayuden a estos niños pobres, a estas naciones que viven en la miseria, para erradicar esa violencia, para crear sistemas políticos justos, etcétera, etcétera. Entonces, yo entiendo a la gente muchas veces, la entiendo muy bien, la gente muchas veces está cabreada, está cabreada y con toda razón. Ese señor que llega a su casa a las ocho de la tarde, después de haberse ido por la mañana a las siete y media a su trabajar, y llega por la tarde a las ocho, viene rendido de un trabajo de ocho o diez horas. Y, claro, y luego tiene que llegar a su casa y atender a sus hijos, y hacer una serie de cosas. ¿Cómo creen ustedes que se va a sentir un hombre que no tiene tiempo ni para respirar? ¿Un hombre o una mujer? ¿Cómo creen que se va a sentir? ¿Exhausto? Cuando acaba la cama, no tiene ganas de hacer el amor con su mujer. Dicen que cada día se hace menos el amor. Leí el otro día en el periódico, que no sé qué encuesta han hecho algunos por ahí. Es posible que sea verdad. ¿Por qué? Porque para hacer el amor se necesita tener ganas, y para tener ganas se necesita tener energía, y se necesita tener ilusión, y se necesita tener pasión. Pero ¿qué pasa si uno se ha dejado todo eso por el camino? En el trabajo, en el autobús, en las colas de los coches, en el nerviosismo para aparcar, para ir para acá, para ir para allá, para esto, para lo otro. ¿Dónde está la energía? Cuando tú llegas a tu casa, no tienes ganas ni de hablar con tu mujer, ni de mirar a la cara a nadie. Lo que tienes ganas es tomarte una cerveza tranquilo, y que nadie te moleste, y después irte a la cama. Eso es lo que le pasa a millones de personas, en el mejor de los casos, porque eso significa que tienen trabajo, y que tienen algo de dinero para vivir, y que van a poder comer. Pero ¿y a los otros millones y millones de personas que no tienen nada de eso? Entonces, señores, tenemos que situarnos ante la vida, no con el deseo de poder, ni de ganar dinero, ni de tener prestigio. Todos estos que hacen vídeos, y que hacen vídeos llamativos, virales, haciendo idioteces, haciendo tontería, haciendo gilipolladas, y que son influencers, y que son influencers de gilipolladas, deberían, ese esfuerzo que hacen, y ese trabajo que dedican a eso, dedicarlo a otra cosa. Y sí, me parece muy bien que hagan vídeos, pero hagan ustedes vídeos, para ayudar a la gente de verdad, no para ponerse con las piernas para arriba, y la cabeza para abajo, y decir, yo, esto no lo ha hecho nadie, y entonces, claro, la gente pincha, y quiere ver su vídeo, porque, claro, es una cosa así, que les llama la atención. No, hombre, no, no tenemos que hacer vídeos, para llamar la atención, tenemos que hacer vídeos de calidad, de calidad, y con responsabilidad, y entonces, ayudaremos a este mundo, a ser mejor. El otro día, veía, salía en un programa, de una cadena de televisión, una chica, de unos 25 años, que tenía millones de visitas, me llamó la atención, y me quedé a verlo, porque dije, bueno, a ver lo que hace esta señora, o esta señorita, creo que estaba soltera, para tener millones de visitas, y allí salió algunas cosas, de las que ella hacía en sus vídeos, me quedé estupefacto, ¿cómo es posible, cómo es posible, que una gilipollas, como esta mujer, tenga millones de visitas, qué pasa, nos hemos vuelto locos, por ejemplo, fíjese, cómo es posible, que atran a un loco, como este señor, un loco narcisista, pero no el peor sentido, de la palabra narcisista, porque el narcisismo, tiene dos acepciones, un narcisismo bueno, o un narcisismo loco, cómo es posible, que este señor loco, de remate, lo hayan votado, 70 millones de personas, ¿ustedes saben por qué? Porque hemos creado una sociedad, que nos está volviendo locos, y ya no sabemos valorar, no sabemos distinguir, lo bueno de lo malo, y estamos tan jodidos por dentro, que votamos a alguien, que nos choca así, y que saca nuestra rabia, y nuestra agresión, y que dice, venga, vamos a reventar a este mundo, yo les pido a ustedes, que, tengamos cuidado, porque podemos hacer mucho daño a este mundo, o podemos hacer mucho bien a este mundo, no podemos sentirnos superiores a nadie, cuando yo observo en mí, y lo observo, un sentimiento, a través del cual yo puedo estar despreciando a alguien, me digo a mí mismo, muy seriamente, Juan, estás muy equivocado, y eso tienes que eliminarlo, de dentro de ti, y para eso, si te tienes que dejar, la cara te la dejas, pero eso tienes que eliminarlo, tú, Juan, no tienes, ni una cosa así, de más dignidad, que ese señor, que esa señora, sea quien sea, esté haciendo lo que sea, tenga, la vida que sea, esté, tirado en la calle, en un banco, vaya vestido con harapos, no tenga, ni un céntimo, tú, no tienes, más dignidad, que esa persona, y si cualquiera de ustedes, que me están escuchando, diariamente, se sienten superiores a los demás, y piensan que los demás, pues, son, usted es más guapo que nadie, y, y viste mejor que nadie, y es más guapo, o más guapo, o cree que, están ustedes muy equivocados, pero muy equivocados, están haciendo este mundo, mucho peor de lo que es, pero usted, ¿en qué se basa para pensar, que es más que los otros? El único título, el único, que es inapelable, para nuestra dignidad, es el ser, seres humanos, todo lo demás, los millones, el poder, las empresas, el tener el yate más grande, y más poderoso del mundo, y tener un avión privado, y tener en el banco, acciones, que valen, empresas que valen, yo que sé, 20.000 millones de euros, todo eso, señores, eso es, nada, en comparado, con un ser humano, que puede llevar la cabeza alta, porque siente, que se sabe respetar a sí mismo, que tiene un amor sano, a sí mismo, y un amor sano, a los demás, este es, el título, que tenemos que tener, si no aprobamos, esta asignatura, si no aprobamos, esta asignatura, habrá un día, en que habrá un juicio, y saben ustedes, ese juicio, sobre qué será, sobre qué versará el juicio, sobre el amor, sobre el amor, y se nos dirá, tú, a ver, y nos dirá, porque tuve hambre, y me diste de beber, porque tuve sed, y me diste algo que beber, porque estuve enfermo, y me visitaste, porque estaba tirado por el suelo, y tú me cogiste la mano, porque te pedí, cinco euros, porque no tenía, ni para comprar un bucadillo, y tú dijiste, aquí tienes los cinco, porque te invité a comer en mi mesa, y no te desprecié, porque tú eres, un, el otro día estaba yo en un bar, hace poco, y un señor, de raza negra, iba joven, iba pidiendo, lo llamé, y le dije, hombre, ¿qué te pasa? yo no conocía a ese señor de nada, no lo había visto en mi vida, y dice, oye, siéntate aquí conmigo, vamos a hablar un rato, quieres tomar un café con leche, era por la mañana, serían las nueve de la mañana, lo invité a un café con leche, le, se tomó un croissant, y hablamos un rato, fíjese, alguien diría, ay, pero tú cómo te sientas con este, si no lo conoce nada, y si es un asesino, y si es un criminal, y si no sé qué, y si no, no hombre, no, es un ser humano como yo, con la misma dignidad que yo, y yo, el gesto que tuve con este señor, es para decirle sin palabra, tú amigo, tienes todo el derecho del mundo, a estar sentado ahí junto a mí, porque yo no soy más que tú, y yo no merezco desayunar, y tú no, y yo no merezco estar sentado aquí, y tú no, y yo no merezco esto, y tú no, entonces, el único título inapelable, y que lo tenemos todos los seres humanos, todos, es el de ser humano, y si usted mira, por encima del hombro, a alguien, sea, quien sea, es usted, no merece, ser llamado usted un ser humano, es un bicho, y tenemos que estar muy atentos, a estos desprecios, que podemos llevar dentro de nosotros, todos, yo el primero, hacia los demás, bueno, nada más, gracias, y hasta otro día, hasta otro día, y hasta otro día,